Si vas a abrir algún día cajas de Counter-Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero el link en la descripción con 10% de descuento. ¡Bueno, boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter-Strike. Como estáis viendo en el título es que ayer en el directo ocurrieron cosas de locos. La primera de todas, lo que estáis viendo de fondo, suspensión competitiva finalizada, me han echado de Counter-Strike. Pues eso, por ser un desgraciado, por hacer daño a tus compañeros, que estuve un poco troll porque me estaban vacilando, empecé a tirar cóctel molotov, yo no me daba cuenta, se lo tiraba a los pies de mis compañeros, hasta que de repente salió una piña disparada, que no era la intención, rebotó, le cayó en la cabeza de Speedy y me echaron a una ronda de ganar cuando íbamos sobrados. Vi mi suspensión, dije, bueno, media hora, se mueve a salir, media hora, nos echamos otra partida. ¡Rango, doble AK, me han bajado! ¡Vamos! Pues resulta que Fran Stax, que muchos lo conocéis de Counter-Strike obviamente, hizo el otro día un opening de cápsulas de pegatinas de la cápsula de las coronas, en la que cuesta, si de pavor la caja, es cara, pero te puede tocar una cápsula que cuesta una pegatina que cuesta, pues, 300 y pico dólares, que es esta de aquí. Justo esta, ¿veis qué guapa? La corona, es la polla, y además en las armas queda de la hostia. Si le damos aquí a pegatinas, por calidad, y nos bajamos, como veis, tengo cuatro. ¡Pero es que ayer tenía tres! ¿Qué es lo que pasó? 10. A Fran le cayó una puta corona. Fran, esto va por ti, mi niño. Vamos, loco. Vamos, loco. ¡Corona! ¡Corona! ¡Me parto la polla! ¡Me parto la polla! ¡300 euros! ¡Me parto los cojones! ¡Pero a ti, a dos manos! ¡Ja! ¡Hala! ¡Qué cojones! ¡A la primera! ¡A la primera! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué me estás contando? Doscientos ochenta... ¡Trescientos quince euros! No, no tiene pinta de ser broma, ¿eh? ¡Madre mía de mi vida! Habéis flipado porque es que no es lógico que me pegue abriendo toda mi vida cosas, diga, estoy en directo, voy a abrir unas cápsulas, voy a grabarlo por si acaso. ¡Pah! En la primera. Y es que aquí no acaba todo. He comprado un arma que, verdad, que es cara porque me la he comprado en el mejor estado con esta track, pero la tenéis muy barata. Y vais a decir, ¿de qué arma estás hablando? Mirad esto. A ver si os mola, ¿eh? Porque, claro, yo aquí tengo mis dudas. Aquí está. AK47. Esta track línea roja me parece un arma de la hostia. Que, además, con cuatro pegatinas rojas, que es con las que me vinieron, que, por cierto, son de la MLG Columbus de 2016. No sé qué precio tienen, pero, bueno, están ahí. No las voy a tocar. A ver, la compré y tuve la suerte que me llegó con las cuatro pegatinas. Comentarios. ¿Os mola este arma? Combinación de arma con pegatinas. Un arma tan simple como la línea roja, que, en juego, a mí me encanta. Vamos a darle caña y vamos a probar este AK para que la podáis ver y, por supuesto, deciros que cuesta siete euros en el peor estado, que se ve bastante bien. Me molaría llegar a cien bajas en el arma en dos partidas, lo que quiere decir que es una media de cuarenta y cinco bajas, que creo que está bastante fácil, porque como ya tenemos trece. Así que vamos a subir este stat track a... Bueno, pues eso, a cien bajas. Ya está. Es el vídeo de hoy. No sé. Voy muy enfadado, a punto de... Bueno, ya hay un tío por aquí. Me voy a subir un poquito el micro. Vale, o sea, ya me voy a dar cuenta de lo que vamos a sufrir en esta partida. Este es el arma, chavales. Como veis, es un arma súper simple, pero que está guapísima. Buena triple. Buena triple. La verdad es que me acaba de gustar, ¿eh? Ah, vale. Me pilla uno por la espalda. Toma, bastardo. Eso te pasa por matarme. De colegueo. Ay, que me la pegó. Está en punto. Ujo. Risas. Vamos. Vamos. ¡Vamos! Y tiene que haber otro. ¡Otial de corta, bro! ¿Cómo se lo está pasando, no? Qué guarro, bro. Vale. Bueno, no sé cómo me estoy haciendo tantos con esta vida, ¿eh? No tengo ni idea de cómo me estoy haciendo tantos con esta vida. Uno se llama puto paralítico nervioso, bro. Tiene que haber alguien aquí. ¿Qué cojones? ¿Me has hecho respalda en la espalda, bro? ¿O es que estabas campeando ahí? Desde un primer momento. Vale, fácil. Tiene que haber otro. Ahí está el que me había pillado a mí. En conector hay más gente. Me lucro, ¿eh? Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Fácil. ¡Vamos, Alberto! Hay que hacerla. Llevamos 22. He metido algo. Vale. Están spawneando por todos los lados. ¿Hola? Ah, ni una bala. Vale, vale, vale. No, no, no. Tranquilo. Sí, yo lo entiendo. No solo lo entiendo, lo respeto. Y bueno, y así me las pegas saltando. Pues, por supuesto, respeto ante todo, ¿eh? Muy perry. Muy perry. Bien. Vamos, va, racha de tres. Tiene que haber alguien. ¿Quién ve? Vale, muerto. Corta. Es un puto bot. No veo nada porque me randa. Me mata Nimrag. Me bola el bot. Tiene que haber más. A ver si ponemos un poquito de caché y nos lo pasamos chill. Qué sinvergüenza, David. Pero, ¿por qué no los mato? O sea, ¿tan mal estoy ahí meando? Ya me estoy preocupando, ¿eh? Fácil. No veo los que me gustaría ver en ningún momento. Bien. ¡Regulera! No me ha convencido, ¿eh? 40 bajas, 6 asistencias, 25 muertes. Eso sí. Alguien se ha cagado. La partida comienza. Ojo. Vale, me deja comprar. ¿Ya? ¿Ya? O sea, ¿ya me tienes pillado del tirón? Fácil. Fácil. Bueno, fácil. 6 de vida, claro. Fácil ha sido lo rápido que he estado, ¿no? Que he estado volando. Voy mal. Voy mal. Llevo pocas bajas para lo que deberíamos de llevar. Hombre, ya si... Tío, me acaban de salvar el puto culo de una manera. Bueno, he muerto. Es que pensaba que quedaba otro. ¡Buah! ¿Qué hago vivo a 2 de vida? Pregunto hoy. No sé lo que está pasando aquí, pero sigo vivo. Claro, claro, ya. O sea, matarme. Voy a un tiro desde hace media vida. Tiene que haber más peña, ¿no? Vale, vamos. Flipado. Bien. Qué pesadito eres. 10 balas. ¡Fuck! ¡Vamos, Alberto! Las 100 bajas, bro. Alguien. Me mete de arriba. Lo menos me lo llevo yo. ¡Ay! Me estaba esperando Bitcoin. Bueno, 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 bueno. 19 bajas, 5 minutos. Cuidado que vamos puteados para llegar a las 100, ¿eh? Vamos. Vale, tienes otro en punto, ¿eh, bro? Vale. Bien. En medio. ¡Ay! ¡Ay! ¡Buah! ¡Madre mía! ¡Ojo! Vale. Hay otro reventado. Hay otro reventado. 11 balas. Una bala. ¡Ah! Bueno, la conclusión es si os mola el arma. Porque es que encima, como nos mola el arma... Ya estamos en el suelo. ¡Ala buenas! Ya estamos. ¡Vuelvo, vuelvo! ¿Quién más? ¿Dos tiros le he metido? 92 en 3. Madre mía. ¡Hala! Ya vale. Ya vale que llevas ahí... Te van a salir raíces. Un minuto. Nada. Es que... O sea, estoy de reflejos como un parrotu, ¿eh? O sea, mis reflejos ahora mismo son de... De gaviota. En salsa. De... Un pez. Pez que además no ha salido de su piscina. Que lo sueltas y al segundo se lo ha comido un tiburón. Ese tipo de reflejos llevo. Luego me hago esa. Casi me hago una triple. Me vengo arriba y ya empiezo a reventar. Pero claro, viendo esta peña. Que saltando te mete headshot. Es como que da mucho miedo. Mucho susto, ¿no? Conclusión. Os mola el arma. ¡Eres de fucking people! A mí me dan... TLLs, ¿eh? A mí me dan... Una especie de golpes al corazón. Cuando veo que hay uno en la esquina. Que de repente se me inflama. Se me hincha y me duele. Me duele. O sea... Me voy. Sí, enano. ¡Apa! Muchas gracias, bro. Pero no estoy muy interesado en que me coman... El pito. Gracias, bro. Entre unos idolatrando y otros flameándote. Lo de ser youtuber lo llevo muy mal, ¿eh? Pues chavales, por lo menos nos vamos con este de acá. 47. Esta otra línea roja en casi nuevo. Con estas cuatro pagatinas que para mí le quedan espectaculares. Pero espectaculares. Live favorito, nos vemos. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.